Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la Universidad, a sus autoridades, a los que organizan el Argentino de Literatura y verdaderamente, sí, por una insistencia a mi cara y fuerte la que me trajo hasta acá. Y seguramente si me quieren criticar en nombre del federalismo argentino, se va a poder decir que en los últimos 20 años a reuniones de este tipo he venido a chantaje y únicamente a chantaje. Y se ponen las interpretaciones escasas, en principio seguro, la amistad adaptada con la amistad que me gustan con la persona, como Juan González González, sin duda, Raúl Deseiro, Maribel Contagli, la coesía de Burgola, como si después de Burgola. O sea que, sin duda, hay un vínculo que va, no diría más allá de la literatura, sino que refuerza con vetas de acero las vetas de seda que puede tramar la literatura o que puede tramar el cine. Pero, sea como sea, en efecto, una de mis últimas intervenciones públicas, creo, fue acá mismo la que mencionaba Pablo, en la cual ya me disculpió y con razón mis tesis en ese momento muy favorables a una dimensión del libro que no voy a recordar en este momento, pero que recuerdo perfectamente con un fiesta mexicana, por otra parte, en la reunión organizada por Pablo Deseiro. Lo que les traigo hoy es, quizás, otra dimensión de mi biografía, aunque no voy a hablar de mi biografía, que es el que fue el escritor y el crítico que de manera más permanente y a lo largo del medio siglo impactó sobre mi vida. Cuando yo salgo y puedo hacer todos los balances que pueda hacer una persona de mi edad y, por tanto, ella sabe quiénes la impactaron de una manera permanente y quién se mantuvo durante 50 años en ese impacto. Puedo dar los nombres y quizás el primero del Samba Amplés sea el de Roland Barthes. Roland Barthes leído por mí, de las maneras más diversas, el Roland Barthes, el Roland Barthes más estructuralista, el Roland Barthes más, digamos, deconstructivo de sus últimos años, pero ese fue realmente un eje alrededor del cual yo me fui formando, marxista y barthesiana, como solía decirte con cierta ironía o con cierta crítica un amigo mío, marxista y barthesiana, sí. Esa espiral yo fui recorriendo de manera interrumpida en los últimos 50 años. Como testimonio de esto, los libros de Barthes en primeras ediciones son los únicos que se conservan en bibliotecas. Yo no soy bibliófila, no soy bibliófila, pierdo los libros, nunca quemé libros, no fue la dictadura la culpable. Pierdo los libros, me separo de ellos, van a saber Dios qué. Pero en los debates están todas las primeras ediciones que yo fui comprando, esos libros de Barthes se mantienen en mi biblioteca. Dado que soy contemporánea no a las pitologías, cuando se publicaban las pitologías ya estaba iniciando el colegio secundario, pero sí a las obras posteriores y, por supuesto, muy contemporáneas a las traducciones. Cualquiera que mire ese libro que acabo de enarbolar como prueba de mi devoción por Barthes sabe que además le robé yo el título para un libro que publiqué en 1985 que no se llamaba El imperio de los signos, sino El imperio de los sentimientos, pero el título de mi libro se llamaba El imperio de los sentimientos, porque el título está obviamente robado de aquí. Era tan obvio que no me preocupó, explicaba, porque es como si yo hubiera tomado la corona en diamante, el coinor de la reina Isla Ferré, que hubiera desplazado por la calle. No había ni que explicar que yo había robado ese título de El imperio de los signos de la norma. Esta, por supuesto, no es la primera edición de Tapadura, que es la esquina, sino que es la primera edición en Tapablanda, en la primera edición, Pocket del imperio de los signos. ¿Por qué le puse Barthes viajero? Porque estoy preocupada con los viajes, porque acabo de terminar el libro de viajes y para terminar ese libro tuve que atravesar los libros de viajes. Entonces ahí me ocupé de nuevo. Siempre encuentro una forma de volver a Barthes, entonces en ese libro de viajes me ocupé de nuevo de los dos viajes de Barthes, que ustedes saben fueron, bueno, fueron muchos los viajes de Barthes, no demasiado, yo diría, no demasiado. Pero viajó en el norte de África, donde enseñó un tiempo, y notoriamente viajó a Japón, en la escritura de este libro, y luego a China, en el año 1974, durante la campaña contra Limpiao y Confucio, si quieren que se las explico, se las explico, porque la sé bien, es parte de mi pasado ideológico, pero no voy a explicarla ahora porque parece que no tiene mucho sentido. Viajó a China durante la campaña contra Limpiao y Confucio, que es el cierre de la revolución cultural y la apertura de un nuevo proceso, un nuevo proceso contemporáneo de China. Viajó en 1974 con el grupo Telker. De China tenemos los diarios de China de Roland Barthes, los diarios del diario de Pekín de Roland Barthes, que es un diario relativamente íntimo, o con vetas, con dimensiones íntimas. Y de Japón, en cambio, tenemos un libro hiperconstruido, lo más alejado de lo que puede ser un cambio de guayas o un diario íntimo, un libro hiperconstruido, hiperconstruido, que es El imperio de los siglos. Lo primero que yo diría, después voy a dar otra dimensión del Barthes viajero, lo prometo para el final, y es un tributo a quienes hicieron viajar a Barthes desde la Argentina y desde la Nueva América. No a Barthes físicamente, sino a los libros de Barthes. Pero para el Barthes viajero este, el de Japón y el de China, lo primero que yo diría, es que como no podía ser menos, para Barthes, un original, en ese sentido, Barthes comparte con Borges, la inexcusable vocación de ser siempre original. Esto puede molestar a muchos, puede molestar a Borges y puede molestar a Barthes. Barthes siempre es un original. Siempre hay lo que yo le llamaría un desmarcado, un corrimiento. No es valo, comenzó, como todos ustedes saben, como crítico del sentido común, como crítico de la doxa, en mitologías del siglo XVII. Barthes siempre tiene un corrimiento de lo que es esperado como opinión. Barthes también. Cuando uno busca a Borges, nunca está. Fíjense en los reportajes. Donde uno busca a Borges, Borges no va a estar nunca. Nunca va a contestar a aquellos que se le preguntan. Jamás. Siempre va a haber un corrimiento, un deslizamiento. Uno diría, la tipología del intelectual original. Hay unos intelectuales igualmente grandes que no tienen exactamente la misma tipología. Y a Cortázar siempre contesta lo que uno sabe que va a contestar. Siempre. Siempre. García Márquez siempre contesta lo que uno sabe que va a contestar. Siempre. Y eludir de menos. Pero uno dice, ¡ah! ¿Para dónde te saltó el conejo? Nunca. Nada más. Son, uno podría resonar intelectuales, políticos, etc., que responden a la tipología del original y a esos que no. Y no tienen nada que ver con su talento, su profundidad, yo diría que son tipologías de campo, tipologías del campo intelectual. Aparte es una original. ¿Y qué va a ser en su relato de viajes? Va a ser todo lo contrario a lo que es un relato de viajes. Que es un relato de viajes en la tradición a la cual se unía Bart, y hasta hoy uno podría decir, los británicos continúan, los británicos continúan la tradición de otro relato de viajes. En esa tradición, un relato de viajes responde al género representativo y muchas veces al género no solamente representativo, sino realista. Lo que le promete al lector es representación. Y muchas veces la forma de esa representación es realista. Es decir, la representación que pone ese relato en la escritura de la novela que se construye en el siglo XIX y que, por supuesto, sigue construyéndose en el siglo XX. Pero siempre es representativo. ¿Qué dice Bartes en las primeras páginas? En las primeras páginas del Imperio de los Siglos. Dice, sin pretender representar nada, ni analizar la menor realidad. Así empieza prácticamente el libro. Sin pretender representar nada, ni analizar la menor realidad. Tomar en aquel mundo, la va allá lejos, en aquel mundo allá lejos, un cierto número de rasgos y formar con ellos un sistema. A ese sistema lo llamaré Japón. Entonces, uno diría, es la promesa exactamente contraria de la promesa de quien va a relatar un viaje. Que dice Darwin, para decirlo en el viaje del Beagle, que dice Darwin al comienzo del viaje del Beagle, separado de un siglo, naturalmente, más de un siglo, un siglo de ciento y pico de años, ciento cuarenta años, el de Bartes. Darwin se sube al Beagle con la tarea, encomendada por el capitán del Beagle y encomendada por su profesor de Cambridge, de que él va a representar todas las especies de pajaritos y animalitos y reptiles que se le crucen por el camino, a bordo del Beagle y una vez pisadas las tierras en el río de la Plata. Y que eso es su compromiso como escritor de un diario de viajes. Pero no vayamos a Darwin, que todos ustedes me podrán decir, bueno, Darwin es el momento clásico del relato de viajes. Es el momento en que los europeos se suben a los barcos y van a descubrir otras regiones. O sea, descubren para ellos, descubren para ellos otras regiones. ¿Qué hace Lévi-Strauss? No un contemporáneo de Bartes, pero sí un contemporáneo de Bartes. No es un contemporáneo de Bartes en el sentido de que le llevaban cuarenta años, pero sí es un contemporáneo de Bartes en el sentido de que viven exactamente durante la misma época, siendo que Lévi-Strauss lo sobrevive a Bartes. Bartes muere joven en un accidente, como ustedes saben, de tránsito, un accidente banal. ¿O quién sabe? ¿Quién sabe? No se sabe nunca qué es un accidente, qué es un accidente. Pero bueno, Bartes muere en 1980 y Lévi-Strauss no sobrevive 30 años más. Pero no son contemporáneos, pero sí son contemporáneos. No son cogeneracionales, perdón, pero sí son contemporáneos. Lévi-Strauss, entonces, ¿qué hace? Lévi-Strauss dice, como un intelectual francés un poco dandy, dice los viajes me hartan, viajar es raramente aburrido, etc. Pero en cuanto entra en el viaje, en cuanto entra en el viaje Lévi-Strauss, que es un libro magníficamente escrito, uno de los grandes escritores de la Francia del siglo XX, sin duda es Lévi-Strauss, en cuanto entra en el viaje de Tristes Trópicos empieza a contar. Y yo les pediría, si ustedes no lo recuerdan, que hagan la prueba del mate, que es para mí la prueba crucial de Tristes Trópicos. Yo estaba leyendo Tristes Trópicos. Y dije, y anuncia un viaje, él estaba basado en San Pablo y anuncia Lévi-Strauss un viaje a Río Grande do Sul. Yo dije, acá te agarro Lévi-Strauss. Mucho antropólogo, mucho antropólogo. Yo te quiero ver con el mate. Porque ya había fichado que hablaba del mate. Y entonces me preparé, me preparé como quien va a cazar a una presa. Me preparé como quien va a cazar al Leopardo. Me preparé, preparé las armas. No, 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 ojí el libro. Me preparé para cazar. Y yo les pido que hagan la prueba del mate. Es extraordinario. Uno podría decir, compite con la mano Villanueva. Compite con la mano Villanueva. Es extraordinaria su caracterización de cómo se prepara, desde cuáles son los utensilios, hasta cómo se prepara, se toma, circula y significa el mate en esa zona de relación. O sea, ¿qué hace Lévi-Strauss? Representar de manera desenfrenada y, como muy buen antropólogo, representar en ciertos momentos, aunque él es un estructuralista y un sistemático, representar en ciertos momentos de manera realista. La prueba del mate, para mí, es la prueba crucial del talento antropológico de Lévi-Strauss. Digo, no necesita ninguna prueba el talento antropológico de Lévi-Strauss, pero digo, la captación de ese real es verdaderamente extraordinaria y son tres, cuatro paginitas de tristes trópicos que nos interpelan a nosotros muy directamente porque uno dice bueno, los Bororo, los Nampicuara, yo no los conozco, nunca estuve allí. No puedo certificar el grado de la representación ni, muchas veces, el grado de la fidelidad a esa representación a un cierto real. Pero del mate, no me van a contar una historia. Incluido al mate, no te van a pegar su boli, ni de donde sea. Del mate, no van a contarme ninguna historia. Y es ahí donde uno dice, bueno, efectivamente, el viaje del científico, el viaje del hombre de ciencia, digamos, es un viaje representativo. Darwin, en 1833, o Lévi-Strauss, en 1933, 34, 35, un siglo después, son viajes representativos. Barthes hace, entonces, el giro del original. Dice, no voy a representar absolutamente nada. Lo que voy a hacer es tomar rasgos y, como hacen las lingüistas, construir, a partir de esos rasgos, un sistema. ¿Qué es un viaje? Para Barthes. Uno podría decir, antes de contestar que es un viaje para Barthes, uno podría decir que es un viaje, primero. Entonces, he dado el ejemplo de Darwin, he dado el ejemplo de Lévi-Strauss, uno podría decir que el viaje es la recopilación de una enciclopedia de una localidad lejana. En el viaje se recopila la enciclopedia física, botánica, de zoología, de sociología, de una realidad lejana. O sea, el viaje es una recopilación de sentidos. Pensemos también en nuestros propios viajeros, pensemos en Sarmiento, un absolutamente genial recopilador de sentidos. Si hay una prueba extraordinaria para hacer, es leer Sarmiento junto con el famosísimo viajero francés Tocqueville, viajero y filósofo político. Viajan casi al mismo tiempo y recorren el mismo país. Y uno podría decir, la riqueza de determinaciones, la riqueza de lo concreto de Sarmiento, es quizás más abundante que la riqueza de lo concreto de Tocqueville, es que es más seco y más tendiente a construir un viaje filosófico-político extraordinario, digamos, extraordinario. Una nueva teoría, una teoría de la democracia y una teoría del futuro del globo. O sea, que pensemos, los viajeros lo que traen es una enciclopedia de aquellos que han visitado, construyen la enciclopedia de aquellos que han visitado. A veces la construyes mal, que le pasó al pobre Capitán Cook. El pobre Capitán Cook no construyó bien la enciclopedia de las islas extremo-orientales que visitó y, como lo demuestra en un trabajo extraordinario Marshall Sallens, no se dio cuenta que lo tomaban por un dios al cual había que sacrificar en un determinado momento del año. No se percató, no construyó esa enciclopedia y, por tanto, lo sacrificaron porque él representaba la llegada de ese dios a esas islas del Pacífico. O sea, que el viaje es la construcción, acertada, errada, con un grado alto de realismo, con un grado alto de representación, que son dos cosas diferentes, pero que suelen medir juntas. El viaje es la construcción de eso, de una localidad. Se construye una localidad. Parabal, no. El viaje es ir hacia lo desconocido y gozar de lo desconocido sin llegar a construirlo como localidad, sin llegar a traerlo. ¿Qué encuentro en el viaje de Bates? Un ligero vértigo que me arrastra en su vacío artificial. Vivo en el intersticio, desembarazado, libre, de todo sentido pleno. ¿Qué encuentro en el viaje de Bates? Un ligero vértigo que me arrastra en su vacío artificial. Vivo en el intersticio, libre, de todo sentido pleno. Bart goza, después empieza a explicarlo naturalmente. Bart goza exactamente de aquello que desespera a todos los demás viajeros. No entender la lengua. Vivir que Japón sea el vacío. Esto está puesto en la página 17. Y aclaro la página porque este concepto después, como le gusta decir a Bart, va a tomar. Va, como se dice, cuando uno injerta algo y toma. El injerto toma. Este concepto va a tomar. Va a tomar en la planta del libro de Bart. Porque Bart va a decir, el viaje a Japón es Satori. No una iluminación. No un pleno de sentidos. Sino precisamente nada. Tolerar el vacío de sentidos. Y con algunos signos de ese vacío de sentidos, construir el sistema. Es decir, Bart pone las cosas al límite. Como un vanguardista. Como un extremista. Un extremista en el sentido. Un vanguardista es un extremista que trabaja en el límite de las cosas. El viaje, dice, es un descenso en aquello que no puede ser traducido. Es al revés de lo que piensa Sarmiento o al revés de lo que piensa Tocqueville que hacen el viaje para traducir. Sarmiento, realmente, con la cabeza puesta a decir, no encontré en Europa lo que buscaba. Vengo a descubrirlo a Estados Unidos. Hace el viaje para traducir. Esa es la base del programa que Sarmiento extrae de Estados Unidos. Es decir, fundar una república de chacareros, de farmers, dividir la tierra, de anfiteusis. No la anfiteusis como había estado a comienzos del siglo XIX, sino la que Sarmiento tiene en la cabeza y hace patente en el discurso de Chivilcoy. El viaje a Sarmiento le sirve para traducir. El viaje a VAR le sirve para no traducir. Para afirmar que esa traducción es imposible. Pero que el viaje da algo, quizás, más extraordinario, que es la experiencia de Satori. Los occidentales, no lo dice así, pero de alguna manera dice, los occidentales en el viaje encuentran un Satori. Cuestiones de método, como debería saberse. Cuestiones de método. ¿Qué hace, qué hace VAR para lograr esto? Porque algo hace. No es que... Dicen, qué bien, no entiendo nada. Qué bien, los japoneses no me suenan ni parecido al francés. Qué bien, todo esto es lejanísimo. No, no. A partir de ese momento se plantean, quedan planteadas algunas cosas. ¿Qué hace VAR? No busca el pleno del sentido. No busca encontrar lo que él diría la japonesidad o la argentinidad. No busca el pleno del sentido. Busca el crack, la fisura, el lugar donde el sentido se agrieta. Aquel lugar, dice, donde siempre aparece hundido. Hundido en el sentido de hundido, como cuando uno se hunde en el agua para desaparecer. Aquel lugar donde siempre aparece hundido el significado. Claro, buscando el crack, el lugar donde el sentido se agrieta. Buscando eso, que ustedes me podrán decir es una búsqueda imposible. Porque, ¿cómo buscar el crack en un país extranjero con una simbología extranjera y con una lengua extranjera? ¿Cómo buscar el crack? Esta es el laboría vanguardista de VAR. Es la imposibilidad. Uno podría decir, señor VAR, si esto es absolutamente radicalmente diferente, ¿cómo es que puede usted buscar el crack? ¿Cómo es que puede usted encontrar el crack? Uno podría decir, es la puesta bancarrista. Allí donde lo entiendo, también allí voy a poder encontrar ese lugar donde el sentido está hundido. Segunda cuestión de método. No hacer sociología, no hacer análisis cultural y no hacer antropología. Está claro, está claro, que VAR tiene en la cabeza sus grandes predecesores, a quienes no menciona. Él dice, sobre Japón se habló mucho, habló Pierlotía, habló Segalén, que es un extraordinario novelista, que ahora está siendo publicado en Mar Dulce, no estoy pasando avisos, pero ahora se publicó una novela de Segalén en Mar Dulce, hacía mucho, no se publicaba en castellano, no nombra a los antepasados industrias, pero está pensando en sus contemporáneos industrias. Quien no, no hacer sociología, no hacer antropología, está pensando evidentemente en Levitros y en Tocqueville. Se está midiendo con esos antepasados. En Tocqueville se está midiendo con Tocqueville y se está midiendo con Levitros. Ya dice, el oriente, uno podría decir, ya lo exótico ha tenido demasiado esto. Nota pie de página, ustedes saben que una de las fundaciones de Barthes, de las biografías que se han publicado sobre él, es que Levitros lo rechazó como doctorando. No estoy haciendo ninguna interpretación, él se llevaba relativamente después. Pero Barthes, cuando salió del hospital de tuberculosos, al cual fue a parar muy joven, quiso hacer una tesis sobre Michelin y, bueno, fue a ver a Levitros, ¿por qué no? Digo, hubiera sido normal, cualquiera de nosotros hubiera ido a Levitros y si lo hubiéramos tenido acá, un profesor normal, y Levitros dijo que no, que no le interesaba. Lo cual no debe haber sido sencillo, de todas maneras, porque Levitros ya era Levitros y Barthes todavía no era Barthes, o sea que no debe haber sido sencilla la situación. Pero entonces, no hacer sociología, para encontrar esa grieta, no hacer sociología ni hacer antropología. Tercero, cuestión de método. No escribir del viejo Japón ni del Japón actual, es decir, del Japón capitalista. Usted va a parar a decir, ¿y entonces? Y aló, Monsieur Barthes. ¿Qué? ¿Dónde? No escribir del viejo Japón, porque evidentemente Barthes dice, el viejo Japón es una pelota de mitos, es un barco de mitos. Imagínense desde 18, desde Voltaire. Imagínense de Voltaire, capas y capas y capas y capas de escritura sobre el viejo Japón, eso es un barco de mitos, no escribiendo sobre el viejo Japón. Pero uno dice, bueno, está el nuevo Japón, es decir, el Japón capitalista, cuando Barthes viaja, que desde el 60 ya ese Japón era. Y en ese momento se llamaba el milagro japonés, en ese momento. Somos viejos sabemos que se llamaba el milagro japonés, justo con el milagro alemán. No escribir sobre ninguno de los dos. Y entonces, y entonces, sino una persistencia en la forma de hacer sistema. Y doy un ejemplo para que esto se capte rápidamente. No escribir ni sobre el viejo Japón, ni sobre el capitalista, sino solo una persistencia. ¿Y cuál es la persistencia que Barthes descubre? La misma que descubrimos nosotros hoy. Él da el ejemplo este. Una persistencia en la forma de construir un sistema. La misma que podríamos descubrir hoy. Es decir, de repente uno dice, ¡ay! Es esto. Es esto. ¿Qué descubre? ¿Cómo se hace sistema en una caja de bento o en una caja de sushi? Dicen, ¿cómo una caja de sushi es el sistema de los colores, que se va arreglando y desarreglando a medida que eso, eso, que ni siquiera se llama la comida, a medida que eso progresa? Entonces, no es ni el viejo Japón ni ese nuevo Japón, sino esto que hace sistema y que uno podría decir, en efecto, si uno mira para atrás, está allí. Y si uno mira para adelante, sigue estando hoy. Sigue estando hoy en eso. Y que uno podría decir, no está dotado de elementos folk. No está dotado de los elementos que uno podría decir que rodean otras cocinas. La hindú, la rusa, la polaca, que tienen algunos elementos folk rodeando esto. Es como si viniera de la nada. Como si cayera de Júpiter. Posiblemente, por su insistencia, diría Levi-Strauss. Señor Barr, piénselo usted, diría Levi-Strauss. Posiblemente, por su insistencia sobre lo crudo. En el sistema alimentario de Levi-Strauss, entre lo crudo y lo cocido, se producen las diferencias entre las cocinas. Entonces, posiblemente por la insistencia de la caja de sushi sobre lo crudo. Pero entonces, ni lo anterior, ni lo actual, sino esta insistencia, dice, va en hacer sistema. Que él también descubre en el carácter completamente vacío de los símbolos y gestos de la cortesía. Es decir, la sonrisa y la reverencia no significan. No está por otra cosa. No sonrío porque es la única forma que tengo de demostrarte mi benevolencia o mi cariño o mi amabilidad o mi proximidad. Simplemente sonrío. Que es todo el efecto que produce la sonrisa y la reverencia en los occidentales. Acá lo que falta es que alguien dijera, no, no, estamos por otra cosa. Ustedes no perciben las diferencias. El señor Barth tampoco las percibió. Pero, bueno, yo me limito a lo que Barth nos trae en este texto y que me resulta extremadamente convincente. Es decir, la idea de que un signo puede ser signo de sí mismo. El signo de cortesía es signo de la cortesía. No es que hay un sistema de signo de cortesía donde tal reverencia significa muy honrado que usted venga a mi casa, tal otra significa voy a servirle otra copa de saque y tal otra significa sus zapatos deberían haber quedado del otro lado de la puerta. No. El signo de la cortesía es signo de sí mismo. Es un signo ritualizado, hiperritualizado, siempre la cortesía ritualizada. En el caso que descubre Barth es un signo hiperritualizado. Cuarto, cuestión de método. No buscar símbolos que sean diferentes a los occidentales. Ah, no decir, ah, acá nosotros enterramos a los muertos en un cajón rectangular, mientras que los japoneses piensan que los muertos tienen que ser enterrados en un cajón triangular. Estoy diciendo una imagen, un ejemplo absurdo, pero quiero decir, no buscar un sistema de correspondencias con los símbolos occidentales. No. Tratar, esto no lo dice Barthes, pero es lo que algunos piensan en el momento que lee la página de Barthes, tratar a esos símbolos y esos signos como si fueran una lengua de raíz no indoeuropea. Ustedes vieron, cuando ustedes escuchan las lenguas de raíz no indoeuropea, ustedes tienen la idea de que pueden entenderlas. Quiero decir, cuando uno escucha bandas de sonido, películas, etc., uno tiene como el reflejo de que hay algo en el fondo de esa lengua que interpela una familiaridad histórica, histórica de varios millones de años, quiero decir. Mientras que cuando se escuchan las lenguas no indoeuropeas, uno dice, por ejemplo, el japonés o el chino, o dicen que el húngaro, o dicen que el barco, cuando uno escucha las lenguas no indoeuropeas, no hay nada de ese eco, esfumadísimo, que aparece cuando uno escucha lenguas que no conoce el sueco, por ejemplo. Pero no sé, pero todo el mundo viendo alguna película de Bergman tuvo la fantasía de que había algo en el fondo que resonaba. Pero antes, dice justamente, no pensar que está ese eco. Y por tanto, pensar el Japón como si fuera una lengua no indoeuropea. Pensarlo como la absoluta exterioridad, como cuando uno piensa una lengua no indoeuropea. Esto a la gente de letras de mi edad le ponga las largas conversiones de palabras, desde el sánscrito hasta el castellano, que nos obligaban a estudiar en una época de filología, que era cuando se definía el origen indoeuropeo, que venía por el sánscrito y terminábamos en el castellano, en el francés, en el italiano. La gente de letras que sufrió esa filología, creo que hoy parió otra filología, pero en mi época sufriaba esa. Entonces, con el chino y con el japonés no puede haber secuencias simbólicas. ¿Qué descubre con todo esto? Lo que Valle descubre, lo descubre en una forma poética que él después va a seguir trabajando hasta su muerte, hasta su muerte, que es el aiguo. Leo uno, traducido al francés naturalmente, que aunque piensa que no hay correspondencia entre lenguas, no le resulta para nada problemático traducir los aiguos de cualquier lengua a cualquier otra. Eso sí, en eso es radicalmente francés, digamos. La literatura está finalmente hecha para que todo termine en francés, en palabarco. Puede tener toda la razón del mundo, es grande la literatura francesa, pero causa un cierto estupor que nunca se pregunte del todo sobre las traducciones de los poetas, que él termina trabajando de manera muy intensa en sus últimos seminarios, en los últimos seminarios de los años 70, él termina en el seminario Preparación de la Novela Heche, un seminario sobre el aiguo. Leo un aiguo para ver exactamente lo que Valle nos está diciendo. Traduzco entonces de una traducción, de una traducción, de una traducción. Vi la primera nieve, esta mañana me olvidé de lavarme la cara. Otro, bueno, si uno lee aico uno quiere dejar de leer porque son el perderante extraordinario, son el minimal. Llevando un toro, una barquita atraviesa el río, a través de la lluvia de la tarde. Llevando un toro, atraviesa y atraviesa, se repiten las traducciones. Llevando un toro, una barquita atraviesa el río, a través de la lluvia de la tarde. En la década del 70, sobre los aiguos, a Valle le va a fascinar que son como la semilla de la cual si prende, si toma, puede salir un relato. Esta es una tesis de la década del 70, de los seminarios de la década del 70. En este momento, en los tardíos 60, lo que a Valle le fascina, y yo creo que esto le fascina de toda su actitud, de todo el Japón que él descubre con su actitud, es que laico no admite comentarios. No se puede hacer comentarios, no se puede hacer paráfrasis. Si yo digo, yo soy aquel que ayer mamá decía el verso azul y la canción profana, inmediatamente yo tengo que poder explicar qué es el verso azul y qué es la canción profana. De laico no se puede hacer paráfrasis. Un toro arriba de una barquita atraviesa el río. Olvidé de la nieve de esta mañana. No hay paráfrasis posible. Y esto nos lleva al otro bar, al bar que baja línea en la crítica literaria, al bar que le importa centralmente la crítica literaria y que discute, por supuesto, que la crítica literaria haga paráfrasis de los textos. La crítica literaria haga explicación de textos en una tradición que es muy francesa, que es la de qué quiso el texto decir en su primera parte, en la segunda. Así se aprendía francesa desde cincuenta años. La explicación del texto. Entonces, Barthes ahí, lo que hace es bajar esa línea, decir, bueno, el laico interrumpe, el Japón muestra tanto, con esto volvemos al principio, el Japón muestra tanto esa fractura del sentido que interrumpe toda posibilidad de comentario. Contra la idea de profundidad en el arte, que no es lo mismo que arte idiota. Barthes murió queriendo no escribir una novela como Proust. O sea, contra la idea de profundidad en el arte no quiere decir a favor de la idea de un arte banal, sino contra la idea de que el arte tiene una superficie y que hay que perforar cuando se trata de un campo de fracking y muera quien muere, reviente quien reviente, sacar petróleo de abajo. Contra esa idea. No, no a favor de un arte banal. No hay nada más lejano que Barthes de las formas banales del arte contemporáneo. Bien. Llegamos aquí un poco al final, para no arrumarlos, pero… Barthes siempre nos asumió un poco a todos. Pero no quiero dejar este bar viajero sin ir al otro significado de la palabra viajero, porque implica también un homenaje a algunas personas, algunas de ellas ya no están en este mundo literario ni podrían venir a este argentino de literatura, que es Barthes viajero como escritor traducido en la Argentina. Primero traducido en la Argentina, publicado, ahora cuento la historia de la publicación, primero traducido en la Argentina y publicado en Buenos Aires y después de un determinado momento, traducido por argentinos y publicado en México, por razones obvias. De los 70, publicado en Buenos Aires, cuando el siglo XXI es clausurada, tiene que irse, encarcelan a varios empleados jerárquicos y tienen que ir al exilio en la editorial, volver a México, volver a casa matriz en México, esos libros continúan siendo publicados en México y cuando el siglo XXI vuelve a la Argentina, que vuelve 20 años después de influencia de la democracia, vuelve trayendo de nuevo los Barthes a la Argentina. Esas mismas traducciones que se hicieron. O sea que Barthes viajó muchísimo por América Latina, viajó muchísimo, nunca pisó América Latina, ni soñó pisarla. Ni soñó pisarla. En su Parthes, Parraindam, dice una cosa increíble, dice, poco gusto por las frutas que sean tropicales. Incluso por las frutas del mediodía francés. O sea que no llega ni a las naranjas. O sea que su insularidad francesa es extremadamente fuerte. No soñó pisar a la Argentina y posiblemente conociéramos poco de la Argentina, pese a que ahora cuento a quien conoció. La primera edición que se publicó en la Argentina de Barthes fue el grado cero de la escritura y la publicó Jorge Álvarez en 1967. Jorge Álvarez cuenta en un reportaje que le hizo la Biblioteca Nacional que él lo fue a ver, Marte lo citó en el Café de Flor, uno de los cafés característicos del país de los intelectuales y que muy simpáticamente le debe haber cedido los derechos y si no se lo le dio, Álvarez no se lo debe haber pagado. O sea que acomodía el lugar, pero muy simpáticamente le dio órganos en la escritura. La traducción pionera, extraordinaria la traducción por otra parte, es de Nicolás Rosa. Es de Nicolás Rosa esa traducción, que es la misma que se sigue utilizando hasta hoy. Como ustedes saben, profesor de la Universidad de Rosario, no tengo que explicar en esta reunión quién es Nicolás Rosa, sería García Fentoso. Es una traducción verdaderamente extraordinaria. Esa traducción se vuelve a publicar junto con nuevos ensayos críticos en una edición también completa de Nicolás Rosa. O sea, siglo XXI, en el siglo XXIII, ya publica Grado Cero de la Escritura y nuevos ensayos críticos manteniendo la traducción de Nicolás Rosa con la novedad de que se llegaron nuevos ensayos críticos. Después vienen las traducciones de la época furiosamente estructuralista, que fue la época por la cual yo comencé, porque Grado Cero de la Escritura para mí era seguramente incomprensible. En cambio, la época furiosamente estructuralista es la que hizo estragos también en la Universidad Argentina y fue la época por la cual yo comencé. Esos ensayos estructuralistas salían en la revista Comunicación que se compraba en Buenos Aires y aún personas de recursos escasos, como es mi caso, comprábamos en la revista Comunicación que llegaba a Buenos Aires en los años 60. Pero muy, muy tempranamente, en 1970, Eliseo Verón publica antologías, digamos, de la revista Comunicación en la editorial Tiempo Contemporal. La traductora es Torriots y se publica en algunos de los ensayos clásicos de Valdes. Se publica en la introducción del análisis estructural del relato y el efecto de realidad, que es el famoso ensayo que todavía hoy se sigue citando sobre lo verosímil, qué es lo verosímil, y retórica de la imagen, que es el ensayo que viene con la foto de la Fidel Pansani. Eso lo publica Verón, que antes había sido traductor en eudeva de la antropología estructural de Lebel Strauss. O sea que es una historia intelectual verdaderamente interesante. Y acá viene el tercer traductor que es el más inesperado, es el más inesperado, que es el traductor de Crítica y Verdad, que es José Bianco. José Bianco, el gran novelista, secretario de redacción de la revista Sur durante décadas, es el traductor de Crítica y Verdad también para el siglo XXI a 1982. Esto es inesperado, porque Nicolás Rosa venía de la radicalización teórica de la Universidad Argentina. Venía de esa ala de la radicalización teórica. El Liceo Verón y también de la radicalización política, digamos, peronista. El Liceo Verón venía de la radicalización teórica de la Universidad Argentina y luego de la francesa. Bianco es como la figura que trae el campo literario propiamente dicho a la tradición barterciana. Es raro y dentro de esta historia que habría que hacer y entonces es bien interesante ver cómo llegó. Ya no se podrá preguntarle a Pepe, Pepe, ¿cómo terminaste traduciendo este libro de Bart? Porque uno podría decir, no era el traductor... Era el traductor perfecto, pero no era el traductor de cajón, para decirlo de alguna manera. Es que uno podría decir, Nicolás Rosa seguro que lo era. Como también seguro que lo era alguien que fue discípulo, que fue maestrando de Bart en Francia, que es Héctor Schmuckler, que vive, afortunadamente, para sus amigos, como tengo el orgullo de contarme entre ellos, vive en Córdoba. Héctor Schmuckler tradujo tardíamente, tardíamente no por él. Seguramente él quiso ponerlo en castellano, Mitología, que en 1980 está ya en México, que es un libro, como dije antes, de la década de 60. Esto no es un traductor inesperado. Esto como Nicolás Rosa Schmuckler había hecho su doctorado en Francia, luego conocido a Bart. Él es el único que hablaba de Bart como familiaridad. Todos nosotros decíamos Bart y como si dijéramos Jesucristo, una figura completamente descomunal. El único que hablaba es de Bart con familiaridad. Nicolás vuelve a traducir ese Z, libro extraordinario de Bart, donde él rompe con el estructuralismo puro y duro para proponer una nueva forma de lectura textual. Nicolás Rosa vuelve a traducir Bart en 1980, también en México, lo envía a México, dado que Nicolás nos exilió, nos veíamos mucho en época de la dictadura de acá. Y, para cerrar este bucle, el siglo XXI publica los tres últimos seminarios, o cuatro los últimos seminarios, publica los tres últimos seminarios, no en el cuarto, el último que salió no, pero los tres últimos, que son lo neutro, con prefacio de Nicolás Rosa, cómo vivir juntos, con prefacio de Alan Paus, y preparación de la novela en el 2004. Los tres seminarios son con una traducción, con una traductora de las nuevas generaciones, Patricia Wilson. Excelente traductora, es una traducción excelente, que sigue la excelente tradición de las traducciones de Bart en la Argentina, con una particularidad. Era traductora, no solamente es una excelente traductora del francés y del inglés, sino que su tesis de doctorado y su libro publicado del siglo XXI es sobre la historia de las tradiciones, de las traducciones en la Argentina. Más bien, sobre las tradiciones de las traducciones en la Argentina. Entonces, sí, José Bianco tiene un enorme lugar, pero como traductor literario, digo, junto con Enrique de Soli. Y falta el más inesperado, quizás, de la serie, que es el que tradujo uno de los libros más filosóficos, pero más de constructivo de Bart, que es la traducción de Oscar Terán, también en México, de El placer del texto. Oscar Terán, como ustedes saben, no que es la literatura, sino de la filosofía. Este es el mapa. El resto son traducciones españolas que es mejor evitar. Espero que no haya estudiado en ninguna editorial que me planteé juicio, porque yo una vez dije esto sobre un autor en una conferencia, inmediatamente estuve a la policía haciendo un juez en la puerta de mi casa. Bueno, pero el resto son versiones españolas que, lo repito, es mejor evitar. Estas pertenecen a la gran línea, a la gran linaje de traducciones literarias y traducciones filosóficas argentinas, que comenzó con Juan Mejusto, que trabajó un tomo en Capital, Rodolfo Mondolfo, que tradujo a Hegel. Tuvimos grandísimos traductores y tenemos hasta hoy muy buenos traductores. Hasta hoy nuestros traductores son excelentes, Cabalita con Marcelo Cohen, es un productor extraordinario de poesía, por otra parte. Cabalita con el productor extraordinario de poesía. Y esto, uno podría decir, este es el viaje que Bartes no esperó y que quizás nunca supo que hizo y que, sin embargo, fue el viaje que modeló nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias. Era precisamente para decir eso, que si alguien quería hacer una pregunta, está abierto el micrófono. Pregunta o objeción o comentario. Yo me acuerdo que cuando alguien hacía una objeción decía, el compañero no entendió o el compañero está preguntando. Qué bien? Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Les pedimos entonces con un fuerte aplauso a él. Aplausos. 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 Gracias.